Y bueno, en otros temas, en Nuevo León, un camión de pasajeros cayó en un canalón del municipio de Escobedo. 18 personas resultaron heridas, 8 son reportadas como graves, lamentablemente. Los hechos se registraron la noche de este martes en la colonia Paraderas de San Francisco, luego de que presuntamente el conductor se quedó dormido al volante.